Bienvenidos a este video amigos, tengo un presupuesto de 5100 pesos mexicanos para este video. Vamos a empezar con 10 pesos y subiremos las propinas lentamente hasta llegar a 500... Gracias por cuidarme el carro. 1.000, ¿no? Y 3.000 pesos. Vean todo el video y denle like porque si no me voy a quedar pobre y no podré hacer más videos como este. ¿Cuánto es? 18. 18. Así es también, gracias. 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 No, no, sí, dame, cortillo. Toma ese, mi familia. Así es también, ¿no? Espérate. No, así es. ¿Eh? Así es también. ¿De verdad? Sí. Gracias. ¿Eh? Ah, muchas gracias. Salud y trabajo. Sí, gracias. Gracias. Así está bien, ¿eh? Gracias, sí. Sí. Sí, sí, para usted. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Gracias. ¿Dos pesos tiene? De limón, ¿el que tengo de limón? ¿De limón? Sí. Oiga, está muy bueno, ¿eh? ¿Acepta propinas? Sí, ¿verdad? Sí, muy bueno. ¿Se aceptan propinas? Claro. No. ¿Cómo crees? Sí. No, ¿cómo crees? No, sí. No, está bien. ¿En serio? Sí. ¿Y eso? Ay. Sí. Están muy buenos, ¿eh? Ay, gracias, aviánito. Gracias, hermoso. Sí, nada. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por cuidarme el carro. Gracias. Vean lo que pasó cuando estaba a punto de darle 3,000 pesos. de propina a esta vendedora de Bonaise. Buenas. Hola. Hola. ¿Me puede dar uno de limón? Sí. ¿Sí? ¿Y eso? No, es que mira, estamos grabando un video de la caridad y pues usted se va a llevar el premio mayor. Pues es entonces, ¿no? ¿No? No, ya no me... No, ya no me... ¿No? No, no, ya no me... ¿Me pueden dar su nombre, por favor? Y vean lo que hizo esta tamalera cuando le ofrecí 3,000 pesos de propina. Eh, una vez, no, joder. Ah, está bien, le voy a dejar una pequeña protinita. ¿Por qué? No, por muy buenos tamales que tiene. No, no, joder. No, sí, para el set. No, no, joder. ¿Por qué no? No, no. Ándele. No, no, joder, no. ¿Por qué? De una manera... Se lo merece. No, no, joder, no, no, de verdad, joder. No, 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 de verdad. Mejor pida por mí. Se lo cambio por oración, de verdad. No, no, joder, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Ah, el tamal, entonces. No, así está bien conmigo. No, así está bien conmigo, porque conmigo. Antes de ir con la única vendedora que sí aceptó la propina de 3,000, quiero decirles que si quieren participar en un sorteo de una cartera Gucci original, solo tienen que suscribirse al canal y seguirme en Instagram. Después le explicamos que era para un video. Me agradeció muchísimo por el dinero y casi llora de la emoción. Denle like al video si quieren ver más videos como este. Muchísimas gracias por haber visto el video.